A ver, ¿qué idioma quieres jugar? Español, por favor Vamos a empezar Este juego guarda tu progreso automáticamente Cuando os ocurra verás guardando en la pantalla Muy bien Venga Os doy la bienvenida a mi mundo Donde el tiempo y el espacio pierden todo significado Muy bien Deleitado me hallo de teneros ante mí Deleitado me hallo yo de que me haya llegado Los humanos me conocéis como Arceus Sed tan amables de mostrarme vuestro rostro Nuestro rostro En verdad me gusta mucho esta Me gusta mucho esta Estoy un poco enana Estoy un poco enana Hostia, mira, es Stevie Eh Nada, me voy a poner en la morenica Ahí vamos Y ahora decidme ¿Cuál es vuestro nombre? Mirad, cuando me equivoco lo escribo mal Hola amigo A ver Red Gela Red Gela Sí Pero bueno Gerard, muchísimas gracias por ese pedazo de Prime Muchísimas, muchísimas gracias Con que Red Gela Pronto apareceréis en un mundo extraordinario Un mundo habitado por misteriosas criaturas A las que vosotros humanos denomináis Pokémon Gerard, yo te declaro un noob con credenciales a partir de este momento Red Gela Dime, dime amigo mío Allá está todos los Pokémon Solo entonces volveremos a encontrarnos Pues si te tengo aquí ¿Qué me estás contando? Te tengo aquí Vale Mira que bonita Hostia Tremendo móvil, ¿no? ¡Corre señora! ¡Nadie! Que eso vale menos Un sueldo Hola amigo ¿Me devuelves mi móvil? Nos hemos enamorado, gente De aquí sale un ánimo La nueva historia de amor ¡Olé! Oye, está guay como intro Está guay Hola José Un saludazo enorme Te como la carita Hello Despierta Hola Despierta Por lo que más quieras ¡Ah! Por favor ¿Te encuentras bien? ¿Estás viva? Eso dicen Quiero morir con esa imagen Quiero morir con esa imagen Hostia señor De repente se ha abierto un agujero en el cielo Y has caído a través de él Me ha dado tal susto Que tengo las entrañas en un punto En un punto Sí, en un puño Es así la expresión Eso tendría que preguntarte yo más bien a ti No se ven todos los días a alguien caer del cielo Así como quien no quiera la cosa A todo esto también tienes una apariencia un poco extraña Pues sí, yo no suelo vestir así ¿Conoces a alguien de esta zona? Eh... No lo sé Vamos, que estás más perdida que un pulpo en un establo ¡Eso en un garaje! ¿Y tienes algún sitio donde ir? Eh... Tampoco lo sé Entonces no conoces a nadie Y tampoco tienes a dónde alojarte Si hasta el pulpo del refrán Tiene el techo Un techo bajo el que res... Guarecerse Primera vez en mi vida que escucho esta palabra, Julio ¿Y cómo te las vas a apañar? Si me permite esta pregunta Pues ni puta idea Eh... Ni idea Me está perturbando mucho el gorro de este señor La verdad No te preocupes, joven No pienso abandonarte a tu suerte ¡Qué bien! ¡Ah! Por favor Es que cualquiera de los tres Me dan la vida a los tres ¡Ah! Se me había olvidado Estaba persiguiendo a esos Pokémon que se habían escapado justo cuando has caído del cielo Quizás supieran que ibas a aparecer aquí A todo esto ¿Sabes que es un Pokémon? Claro que sí Vaya Vaya respiro me has dado Aunque hayas caído del cielo No vienes del espacio exterior Un poco aliense que soy La verdad es que son unas criaturas de lo más misteriosas estos Pokémon Oye ¿Y cómo te llamas? Menudo idioma, eh Menudo... Vamos Menudo... Menudo timbre de voz que tengo, eh Así que Regela Suena muy exótico Pero tendrá un significado bonito seguro ¿Qué cabeza la mía? Que no me he presentado Me llamo Lavender Y soy profesor Pokémon Es decir Que me encargo de estudiar e investigar a estas maravillosas criaturas Supongo que ponía Hola Ian Pues muchísimas, muchísimas gracias Recorcholis ¿Por qué se empiezan a salir corriendo estos Pokémon? ¿Te importaría prestarme una mano para capturarlos? Pues vale, amigo No os alejéis tanto, pequeños Venga Hola, buenas tardes Mira tú, qué bonito todo esto Así me agacho Bueno, claro En el momento, pues ¡Wii! Vale Muchísimas, muchísimas gracias Por esa raidesita Hay algo que emite luz y sonido Eh, mi móvil A ver ¿Me dejas examinar? Por favor Gracias Has encontrado lo que parece un teléfono móvil Puede tratarse de tu teléfono Pero su aspecto te resulta extraño Además, notas una misteriosa fuerza que emana de su interior Ha aparecido un mensaje en la pantalla Pero ¿cómo te metes este móvil en el bolsillo? Os confío este móvil Arceus Así como un vital cometido Hallar a todos los Pokémon Muy bien Vale Con esto muevo la cámara No estoy acostumbrada a los juegos mundo abierto La verdad Vale, ahí está el amigo Hola Buenas tardes Ains Nada Que no doy un No doy ni una Por favor La próxima vez que vea a Desi Le voy a comprar este sombrero Bueno, este gorro Esta cosa extraña Que tiene en la cabeza Oh Agradezco que hayas decidido ayudarme Chica caída del cielo Es que soy un ángel He intentado capturarlos yo mismo Pero soy un negado lanzando Pokéball ¿Y yo? Antes de que me vayas a capturar a los pequeñuelos Déjame que te explique algo sobre ellos Ese Pokémon Se llama Rowlet Cuenta con una habilidad típica de las plantas La fotosíntesis Y puede pelear gracias a sus afiladas plumas Au, te quiero Pues es que les quiero a todos Este de ahí se llama Sindacril La llama que prende en su lobro ¿En su lobro? ¿En qué? En su lomo Cobra más intensidad cuando se enoja o se sorprende ¡Sinda! Qué bonitos que son Qué lindo Al lado del estanque puedes ver a Oshawott Es capaz de dormir flotando sobre la superficie del agua Y se enfrenta a sus rivales Con la vieira que tiene en la tripa ¡Oshaw! ¡Ay! ¿Dónde tengo la cabeza? Se me ha olvidado por completo explicarte lo más importante Cómo capturar Pokémon Mira, esto de aquí es una Pokéball Si se la lanzas a un Pokémon te permite capturarlo Has obtenido 50 Pokéball Bueno Gracias Misterioso instrumento con forma de bola Que se lanza a un Pokémon salvaje para capturarlo Puede elaborarse manualmente Si se reúnen los materiales necesarios ¡Ah! Mis disculpas Con esa explicación de pacotilla No vamos a llegar a ninguna parte Veamos ¿Recuerdas que antes he dicho que los Pokémon Son unas criaturas misteriosas? ¿Verdad? Sí, amigo Pero quizá te preguntes Por la razón de que sean misteriosas Pues resulta que son capaces De reducir su tamaño Teniendo en cuenta esta particularidad Haciendo mucho se inventaron las Pokéball Lánzale una a un Pokémon Y de alguna manera que desconozco Verá reducido su tamaño Hasta introducirse en su interior En resumidas cuentas Así es como los puedes capturar No hay nadie más Que pueda ayudarme ahora mismo Así que De rodillas te lo pido Ayúdenme a capturar a esos tres Pokémon Si quieres capturar a un Pokémon Es tan fácil como apuntar bien Y lanzarle a una Pokéball Digo esto Pero a mí no se me da nada bien Fallo más que una trompeta de feria Una trompeta Puedes atapar Pokémon Lanzándoles Pokéball Mantén pulsado el botón ZR Para apuntar Puedes continuar moviéndote Mientras apuntas Y ajustar la mira con la palanca derecha Para apuntar mejor a los Pokémon Suelta el botón ZR Para lanzar la Pokéball Si aciertas con ella A un Pokémon Es posible que lo debes capturarlo Pulsa el botón B Mientras apuntas Si no quieres lanzar la Pokéball Vale Dani Muchísimas Muchísimas gracias Por esa suscripción Con Prime Yo te declaro Un noob con credenciales A partir de este momento Y también Pues Como no Toda la familia Darle la bienvenida Muchísimas Muchísimas gracias Vale Lo siento ¿Dónde está Pequeño Amor de mi vida Amor de mi vida ¿Dónde coño está? ¡Ahí! Vale Así voy a agazapadita Hago así ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué menudo aguantazo le he pegado! ¡Madre mía! ¡Le he desnucao! Mira que bien ¡Hala! ¡Qué bien! Has logrado capturar a uno Quiero hacer hincapié En la importancia De saber capturar Pokémon En esta región Una habilidad necesaria Para sobrevivir Aún te quedan dos Pokémon Por capturar Me he fijado Que no te dan miedo Por cierto ¡Qué curioso! ¿Pero tú ¿Cómo me va a dar miedo Esa cosita? Bueno ¡Hola mi amor! ¡Qué lindos que son! Bien hecho Quizá te cueste creerlo Pero a mucha gente Le da miedo acercarse a un Pokémon Y ni hablemos de capturarlos Tan solo te queda uno Venga Búscalo Y saca de relucir Tu don para la captura Estaba por aquí Sí Le estoy escuchando ¡Hola! ¡Hola! Pero que hostias Les pego ¿No? Madre mía ¡Qué potencia! ¡Eh! No te preocupes Si no logras capturar A un Pokémon a la primera Las Pokémon no son infalibles Prueba a lanzar otra ¿Dónde está? Ah, ahí ¡Hola! Mira cómo salta ¡Hola amigo! Te lo agradezco de corazón De veras Me has hecho un favor bien grande Acabo de traer Esos tres pequeños A la aldea Para estudiarlos Pero no hacen caso a nadie Como he dicho antes Tengo la sensación De que han Percibido tu llegada De alguna manera Y por eso han salido Corriendo de la villa Me ha sorprendido Tu habilidad innata A la hora de lanzar Pokéballs Y capturar Pokémon No entiendo Cómo le has pillado El tranquillo Tan rápido Si acabas de aterrizar Literalmente No sé por qué Pero sigo pensando Que tu aparición Debe de tener algún significado Pues que se me ha escacharro Al móvil Hallará todos los Pokémon Y eso se supone Que se llama Móvil Arceus Vaya artilugio tan peculiar Incluso parece Que esté mostrándote El camino que debes seguir Sé que es algo repentino Pero te importaría Ayudarme a hacer realidad Mi sueño Quiero crear La primera Pokédix De esta región ¿Sabes de lo que se trata? Es el resultado De muchas horas De investigación Y contiene el registro De numerosos Pokémon Eso sí Para registrarlos Primero hay que capturarlos Sin embargo Las Pokéballs Son un invento Más bien reciente Y son pocos Quienes las manejan Con soltura Tú eres un regalo De los cielos No me cabe duda Alguien con gran aptitud Para capturar Pokémon Alguien o algo Te ha encomendado Descubrir a todos los Pokémon Y mi objetivo Es el de capturarlos Para registrar Toda su información ¿Ves a dónde pretendo llegar? Creo que ambos Podríamos beneficiarnos De una colaboración ¿Qué me dices? Formemos equipo Me parece bien Muy bien No sé de dónde vienes Ni quién eres Pero agradezco tu ayuda Para completar la Pokédex Bueno, bueno Que me enrollo Más que una celosía Volvamos a la civilización ¿Te parece? Y así de paso Intentamos solucionar De alguna manera Tu situación Sígueme Que te llevo Que te llevo A Villa Jubileo Tu-tun Señor De verdad ¿Qué te impulsa A llevar ese sombrero? ¿Qué te impulsa? No es que parezca Que haga precisamente frío ¿Sabes? Pero voy a Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? O sea Tú me dices Que voy a vestir Extraña Y mírate amigo Saludos Querido guardia Esta jovencita Se ha ganado El derecho A entrar en la villa No sabe usted El favor Que nos ha hecho A mí y a mis Pokémon Muy bien ¿Pero por qué caminas así? ¡Ay qué guay! A ver Está guay Aunque me recuerda Un poco casa A lo lego ¿No? Sígueme Que es Gerundio A ver Esto es Villa Jubileo Gracias al equipo Galaxia Ya aparecen en un pueblo Hecho y derecho ¿A que sí? Esta calle Es la que estamos Es la que En la que estamos Se llama Villa Canal Hola Buenas La villa se fundó Hace unos escasos Dos años Muy bien Debemos estudiar A los Pokémon Para perderles el miedo Y poder salir de la villa Tranquilos Calla que te va a oír Oye señores Que no me miren mal A que te reviento ¿Ves ese enorme edificio Que hay ahí al fondo? Pues ese es Ni más ni menos Que la sede galaxia Entiendo que quieras Explorar la villa Pero lo primero Es seguirme A ver amigo No hables con extraños Que te reviento A ti también ¿Eh? Ups ¿Se puede saber Dónde tengo la cabeza? Todavía no he avisado De que el asuntillo De los Pokémon Que había huido Ya está bajo control ¿Por qué no me esperas En la taberna? ¿Y dónde coño está la taberna? ¿Ves ese edificio Que hay al cruzar el puente A mano izquierda? Pues Es el justo ahí Se llama El Boniato Trepador No tiene pérdida La verdad Tu puente cómoda Que no tardaré mucho Traspasar el puente El Boniato Trepador Tu móvil Arceus Está reaccionando Un poder misterioso Te indica el camino Que debes seguir Pulsa el botón Para consultar el mapa Del móvil Arceus En el mapa Se muestran marcadores Que te guiarán Hasta tu destino Así como información Sobre encomiendas Y peticiones Los Hola TheGamer Un saludazo enorme Que te como la carita Los marcadores También se muestran Mientras exploras el mundo Cuando no se pasa A ciencia cierta Hacia donde dirigirte Y mira a tu alrededor En busca de este icono Vale Muy bien Hola Boniato Trepador Puente Canal Puedo hablar Hola Acabo de instalarme En esta villa Toda la gente de aquí Es muy amable Hablar con ellos Me ha servido Para aprender muchas cosas Ah bueno Claro Todo me dice lo mismo Hola buenas tardes Quizás no se entra por aquí No Hola Señor Vaya aspecto tan sospechoso Coño que susto Que susto me ha dado El hijo de puta El boñato Trepador Es solo para miembros Del equipo Galaxia No admitimos forasteros Ahí En ese momento Se puede escuchar Como se parte mi corazón ¿Y tú quién eres? ¿Y de dónde has sacado Eso que llevas puesto? Con esa ropa tan fina Como te pillo un Pokémon No creo que lo cuentes Pero si estás aquí Significa que alguien Te ha dado permiso Para entrar Ajay ¿Será que conoces Al profesor Lavender? Al parecer Viene de algún lugar lejano Pero al tiempo Al tipo se le escapan Los Pokémon todo el rato Así que muy de fiar No es que sea En una de esas Uno de los Pokémon Me atacó con Impactrone Y me dejó por los suelos Con lo que Se escaparon Otros tres Y todo por mi culpa Si es que tienes razón Lucas Soy un desastre Ah vale Que está ahí Coño Profe Pero no pasa nada Ahora Que tenemos a Red Gela Todo va a ir sobre muelas Será sobre ruedas Ya decía yo Le digo Este señor Habla muy raro ¿Y en serio Pretende que esta tipa Tan rara entre En la división de investigación Ni en sueños Voy a trabajar yo Con alguien así Además Eso no es algo Que decida usted Oye Pero es un poco desgraciado ¿No? ¿Luca? Que tiene rima fácil Lo autorizaré ¿Eh? Mira 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 Toma loca Jódete ¿Qué? Siempre y cuando demuestre Que tienen algo Que aportar a la división De investigación Os he recuperado Tres Pokémon ¿Qué más queréis? Soy Selena Capitana de la división De investigación Del equipo Galaxia Hola amiga El profesor Lavender Ya me ha puesto Al tanto del asunto Ha sido capaz De atrapar A los Pokémon Unido Y nos ofrece Sus habilidades A cambio De techo Y sustento Aparentas Unos 15 años Es decir Estás ya en la edad En la que debes Trabajar Para poder mantenerte Díselo a muchos Pero no estoy dispuesta A admitir A alguien De origen desconocido Tan fácilmente Imagínate Y pondré a prueba Entendido Me parece justo Ya que estamos Capitana ¿Por qué no Hacienda con nosotros? Algo me dice Que tiene más De una pregunta Para ella He de rechazar La invitación Prefiero comer En solitario Para disfrutar Del sabor De los alimentos Sin distracción La gente aquí Camina muy raro Hay que ver Lo seria que es Bueno Pues nosotros tres A comer se ha dicho Departa Departamos Largo y tendido Ardizo Hágame el favor Unos Fumiñuelos Como siempre Pero que sean Tres raciones Esta vez Yo quiero probar eso Tan ricos Como siempre Ardizo Sus fumiñuelos Están para morderse A los dedos Ese señor Habla muy raro Entonces Profe ¿De dónde dice Que ha sacado A esta chica Del cielo Señor Pues cayó Uy Menudo gallo Ni más ni menos Que de ese gran agujero Que hay en el cielo O como muchos lo llaman La fisura espaciotemporal ¿Lo dice en serio? Como sabes Soy científico Mi trabajo consiste En averiguar Que reglas Rigen la realidad Que nos rodea Nunca diría algo Que no se ajustase A la realidad Esta región Hisui Está habitada Por infinidad De Pokémon Sí En la hierba alta En los bosques Hasta en el mar Están en todas partes Y el trabajo De la división De investigación Es averiguar Más acerca de ellos Me parece muy bien Son unas criaturas Aterradoras Estos Pokémon Están rodeados De incógnitas Y esconden unos Misteriosos poderes Que todavía No llegamos a comprender ¿Quién sabe De lo que son capaces? Pero creo Que tú y yo Podríamos Que tú podrías Ayudarnos Has sido capaz De capturar Ni más ni menos Que a tres Pokémon ¿Tienes idea De la hazaña Que eso supone? Hasta ahora No habíamos encontrado A nadie capaz De hacer tal cosa Pero al fin Podemos empezar A investigar en serio Caspita ¿Tres? Vale Ahora lo entiendo Cuando nos atacan Pokémon salvajes Como muchos Atrapamos uno Y eso si hay suerte Bueno A decir verdad Los Pokémon Que huyeron Hacia la playa No es que estuvieran Atacando Pero aún así Yo creo que la clave Es que no le dan miedo A los Pokémon Por lo que es capaz De acercarse a ellos Y apuntar bien A ver ¿Acaso creen Que es el momento De traer forasteros Por aquí Y sentarse a comer Como que no quiere la cosa? Ardizo Vamos a ver No te he dicho nada Tú y yo podemos ser bros Podemos ser colegas La Capitana Padece tal angustia Por lo despacio Que avanza la Pokédex Que se ha zampado Y a sola Diez raciones De fumiñuelos Es la señora Sería yo No hay de qué preocuparse Ya verá usted Ardizo Como dentro de poco El agobio de la Capitana Desaparecerá por completo Venga No te cortes Y come Tengo hambre Una vez que pases A formar parte Del equipo Galaxia No tendrás que preocuparte De nada Tú tampoco Por mucho Que hayas caído Del cielo Así me he quedado Así me he quedado Menuda cara Como siempre digo Barriga llena Cabezón contento ¿No será corazón? Lo veo muy relajado Pero le recuerdo Que Reggela Todavía no es parte De la división Tiene que superar La prueba primero No te preocupes Hombre No me cabe duda De que Reggela Superará la prueba Mucha presión Tengo encima Ahora mismo Esperemos que así sea Esta noche Puedes alojarte En nuestras instalaciones Muchas gracias Señora Más Si no superas La prueba A partir de mañana Deberás arreglártelas Como puedas Fuera de la villa Donde seguramente Te espere la muerte Joder Que agradable señora Que acaba de decir Que tengo 15 años Y me está mandando A la muerte Se podría decir Que Hisu Y la capitana Serena Tienen en común La inclemencia Se comporta de esa manera Para protegernos a todos Bueno chica caída del cielo Es hora de que descanses Espero que no te caigas De la cama Aunque con las camas Que se usan por estas tierras Tendría bastante mérito Buenas noches Descansa Venga amigo Vaya muy bien Aunque eso De que hayas creído Del cielo Me sigue sonando raro Normal Normal A ver Hola amigo Que tal Como estamos Dice que con sus movimientos De sumo Es capaz de lanzar Por los aires Incluso a un pokemon Hola amigo Me pregunto Si habrá algo En este mundo Que asusta A la capitana Serena Yo Nunca te había visto Por aquí Normal Me he caído del cielo Un cambio de aspecto Pone a cualquiera De buen humor Y una actitud positiva Es la clave Para que la fortuna Te sonría Eso que es Para cambiarme Si tiene toda la pinta Bueno Que buena gente Que sois todos señores Pero me voy a dormir Hola Buenas tardes Ay que bonito Todo Este hogar tradicional Este hogar tradicional Permite caldear La habitación Eh Muy bien La guía de investigación Contiene información Que te resultará Muy útil En tus investigaciones Por la región De Hisui Para consultarla Basta con abrir el menú Con el botón arriba Y acceder a la pestaña Ayuda Máxima número 1 Del equipo galaxia Guarda tu progreso Para no olvidar Lo sucedido Muy bien En cualquier momento Mediante la opción Guardar del menú Eh Vale Me pasó bien Me pasó Me pasó bien No me parece bien Joder Ni hablarse Vamos a dormir Vamos a dormir Pero dame algo de ropa No Pues nada No me dan ropa Me voy con la ropa Mugrienta Que caída del cielo También Ah Castorcito E hizo bomb Al día siguiente Hola No es esto No es esto Es esto Vale Coño Lo tenía delante de la cara Vale Vamos Amiga ¿Qué tal ¿Qué tal has pasado la noche? Supongo que se te habrá hecho raro Dormir en un sitio Al que no estás acostumbrada Venga Que ya tendrías que estar en la sede La capitana Selena Odio a que la hagan esperar Bueno Ay Pero voy yo Cupcake Ah vale Que es ahí Hola Buenas Tardes ¿Qué tal ¿Cómo estamos? Vamos bien Madre mía Y la gente Dormiendo en el suelo Pues esta es la sede de galaxia ¿A que nunca habías visto Un edificio tan gigantesco? ¿Se encuentra bien? Me acorralaron Unos Pokémon salvajes Mi compañero Pokémon Trató de hacerles frente Pero eran demasiados ¿A quién se le ocurre Aventurarse tan lejos? Menos mal Que solo ha sido un susto En fin No se preocupe Que aquí en la división médica Lo vamos a dejar como nuevo Si suspendes la prueba Y te tienes que marchar Algo me dice Que la palmaras ahí fuera Gracias De hecho Si sales de aquí Sin un compañero Es probable Que no sobrevives Ni a la prueba Capitana Selena Le traigo a Red Gela Hola Buenas tardes Adelante Pero señora Relaje Relaje la frente Hombre Está muy seria Presta atención Para superar la prueba Y entrar en la división Deberás capturar Un Bidoof Un Starling Y un Shinx En la pradera obsidiana Vas a tener que capturar Va a tener que capturar Tres Pokémon así De buenas a primeras Eso es imposible Capturó tres Pokémon ayer No es así Si las palabras del profesor Lavender son ciertas No debería suponerle Problema alguno Pues claro que no Hola chiquito No podemos permitirnos Alimentar y alojar A alguien que no vaya A aportarnos nada Yo os aporto Un estilazo Has de demostrar Que no serás una carga Para el equipo Galaxia De verdad Ese es el zurrón De la división De investigación Considéralo un préstamo Ay por favor Que divina voy No pega con eso Que llevas ni con cola Adelante Luca Ayúdala con lo que necesite Vale Encomienda la prueba de admisión Pulsa el botón Y en la pantalla del mapa Del móvil Arceus Para ver información Sobre las encomiendas Y peticiones Que has aceptado Las encomiendas Son aquellas misiones Que has de completar Para progresar en la historia Mientras que las peticiones Son favores opcionales Que te pide la gente Vale Ven un segundo Red Gela Que tengo algo para ti Que no sea un gurro Que no sea un gurro Antes de nada Buenos días a los dos ¿Qué pasa profe? Si Red Gela Quiere quedarse a vivir aquí Y completar la Pokédex Algún día No le queda otra opción Más que superar la prueba Por lo que voy a darle Algo que le va a venir Que ni dibujado Porque Ni que pinta O no Es hora de que elijas Al Pokémon Que prefieras Como compañero Si llevas a tu Pokémon Contigo Podrás hacer frente A los Pokémon salvaje Esos tres Pokémon Son muy preciosos Para mí Pero han demostrado Cierto interés en ti Dime ¿A cuál quieres Como compañero? Hola amigo Hola amigo Lo siento gente Hola amigo Rau ¿Eliges a Roulette Como primer compañero? Si Si Fíjate tú Por dónde Uno de los Pokémon Que capturaste En la playa de Albor Ha terminado Convirtiéndose En tu compañero Roulette Está dentro De esta Pokéball Tómala Es tuya Ya tenemos a Roulette Gente Recuerda Ojo Me gustan los tres Pero le tengo un cariño especial A Roulette Así que lo siento Gente Recuerda distinguir He de decir Que la evolución No es que sea La más preciosa del mundo Vale Pero Tampoco me desagrada Recuerda Recuerda distinguir Entre las Pokéballs Ocupadas por un Pokémon Y aquellas que no contienen nada Sita O sea Lo siento Anda Parece que los otros dos Pokémon Están animando a Roulette O quizá querían Acompañar a Red Hela En la prueba Vete tú a saber Interesante observación Al fin y al cabo Los tres salieron Corriendo de la villa Como locos Justo cuando Red Hela cayó del cielo Sea como fuere Está visto que estos dos Tendrán que ayudarme Por ahora Con mis investigaciones Por cierto ¿Qué Pokémon se supone Que tienes que atapar Durante la prueba? Muy bien Supongo que te habrán dicho Que los puedes encontrar En la paradera obsidiana ¿No? Toma unas cuantas Pokéballs Seguro que te vendrán Como anillo al pelo Has obtenido 20 Pokéballs Están hechas a mano Pero te aseguro Que podrás capturar Pokémon Con ellas Seguro que pasas esta prueba En un listo y no listo Venga Menos hablar Y más capturar Para llegar a la paradera obsidiana Tienes que salir de la villa Por la puerta que hay Si sigues La vía Aromaflor Hacia la izquierda ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!